Bueno, buen día, voy a comenzar ahora una sesión de práctica de partidas online después de una pequeña sesión de entrenamiento de táctica y bueno cumpliendo con el trabajo personal de la semana que consiste precisamente en la resolución de táctica en distintos niveles de dificultad y distintas modalidades de trabajar este aspecto de la táctica desde luego uno de los que más he trabajado es el ataque doble así que vamos a ver en las partidas cómo se presenta ese tema no desaprovecharlo ni tampoco caer en un tema de ataque doble no he estudiado nada de apertura de manera que pueden haber imprecisiones, errores en la apertura la idea es tratar de llegar a un medio juego aceptable y sobre todo intentando sobre todo intentando no colgar piezas, no dejar piezas sueltas eso es un no bueno a ver después quiere hacer F4, eso es seguro bueno vamos a enrocar primero porque D3 la va a hacer y G5 también puede ser me parece que es una posición en la que los caballos son mejores que los alfiles después de hacer una vamos a ver puede que haga F3 ahí está acaba de salir un viento tremendo bueno F4 la va a hacer eso seguro y si me permito hacer F5 también creo que el ahora está intentando dama de 2 conviene de sacrificar pero entonces a ver me interesaría vamos a ver depende de lo que él haga dama de 2 puede ser y ahora la casilla C5 para el otro pavillo puede ser interesante entonces si me permite el cambio de alfil por D5 yo creo que puede ser bueno esto no lo permite está muy bien y se puede dar alfiles de distinto color ese caballo todavía no tiene casillas pero no creo que de 5 D por E5 torre por F6 G por F6 dama por H6 le servirá la verdad que no sé y ahora si cambio alfiles caballo contra alfil contra alfil malo puede ser que sea y si cambio y si cambio de diagonal con el alfil no estoy viendo mi tiempo voy a disminuir esto vamos a poner vamos a poner por acá ahí está y 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 tiene una ruptura vamos a cambiar esto primero vamos a cambiar esto vamos a tener una lucha el alfil lo controla lo saltan al caballo hacia el flanco de rey solamente puede ir hacia A1 y volver por C2 eso es importante el alfil está controlando y puede llegar a intentar G4, G5 entonces de manera si se abre alguna columna por ahí el rey de él también está y las torres ya tienen algunas casillas para incorporarse en las columnas bueno ahora estoy listo para doblarme en A ok ok creo que queda sobrecargado vamos a ver 5 segundos vamos a ver 5 segundos vamos a ver